No quieres regresar ya más conmigo No quieres que te vuelva a buscar Después que te llevaste mi cariño No sé si pueda dejarte de amar No quieres regresar ya más conmigo No sé si yo me pueda aguantar Después de que te di todo lo mío No creo que me puedas olvidar Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no morirás Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no es de olvidar No quieres regresar ya más conmigo No sé si viví contigo No sé qué vas a hacer con nuestro amor No sé si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no morirás Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no es de olvidar Si viví contigo Si viví contigo Gracias por ver el video